y antes de comenzar con el vídeo quiero mandar un fuerte saludo y abrazo a nuestro querido amigo y suscriptor cross doblajes y ahora sí quiero continuar con el vídeo quiero preguntarte algo crees en los extraterrestres pues hace aproximadamente unas horas es decir menos de un día un hombre grabó a un ser extraterrestre este hombre aparentemente iba caminando por una zona rocosa donde hay muchas rocas muchos cráteres y ahí fue donde encontró a un ser extraterrestre tirado en medio de las rocas un ser muy pequeño de apariencia insectoide de diminutas proporciones como sabemos vivimos en un universo en donde puede haber gran variedad de tamaños que tienen las razas extraterrestres algunos pueden ser grandes otros muy grandes otros medianos otros normales y otros bastante pequeños pero yo quiero hacerte la pregunta crecen los extraterrestres porque el vídeo que te voy a mostrar a continuación pocas veces se ven vídeos como estos que se logra apreciar que son verdaderos que son verídicos que no fueron truqueados que no fueron montados déjame tu opinión qué opinas sobre este vídeo y ahora sí vamos a correr el vídeo corre vídeo y ahora sí vamos a correr el vídeo correo